Ok, pues en esta ocasión quiero aprovechar que voy a hacer un cambio de batería en este auto, en este caso la batería está en la parte de atrás del auto, abajo del asiento, y quiero aprovechar que voy a hacer este cambio de batería para dar algunos tips, más o menos van a ser 5 tips o sugerencias a tener en cuenta cuando vayamos a cambiar la batería. Y primero que nada hay que asegurarnos de que la batería no sirve, en este video no voy a cubrir cuáles son las pruebas que se tienen que hacer cuando una batería no sirve, en otros videos ya he cubierto ese tema ampliamente, pero lo que si quiero mencionar es que en las baterías de bajo mantenimiento, que son las que tienen todavía los tapones aquí, sobre todo cuando la batería no está muy vieja, muchas veces vamos a cambiar una batería porque ya no sirve, ya no carga, y la batería no está tan vieja, entonces empezamos a pensar, decimos no, pues esa batería no me salió buena, pero muchas veces lo único que falta es darle mantenimiento, entonces en el caso de esas baterías podemos quitar los tapones y podemos tener acceso a lo que son las celdas donde viene el líquido que tienen las baterías que se le llama electrolito, y muchas veces el nivel de líquido en esos orificios de las celdas está demasiado bajo, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es agregar agua destilada y llenar todas las celdas, si hay celdas que están demasiado bajas las podemos llenar a los niveles adecuados, volvemos a tapar y cargamos la batería con carga lenta a 2 amperios, muchas veces si lo que le faltaba a la batería era mantenimiento y le hacemos el mantenimiento puede ser que la batería nos vuelva a durar algunos meses más, es un factor que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando cambiamos una batería y la batería no está tan vieja, antes de pasar al siguiente punto quiero dejar bien claro que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución cuando vamos a manejar baterías, las baterías contienen tanto metales como líquidos venenosos y las baterías también suelen emitir gases venenosos, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con baterías, aunque solamente la vayamos a cambiar hay que tener mucho cuidado de trabajar en lugares ventilados, sobre todo en las baterías que son de bajo mantenimiento, que son la batería clásica que tiene los tapones arriba hay que tener mucho cuidado, entonces una vez que ya estamos bien seguros de que la batería no sirve, el siguiente punto es, tenemos que poner la batería que sea de las especificaciones adecuadas en cuanto a lo que se refiere a los amperios de arranque en frío y la capacidad de reserva principalmente, porque si ponemos una batería más chica de lo que la necesitamos, puede ser que la batería dure muy poco o que seguido estemos teniendo problemas de que la batería se nos descarga muy fácilmente, obviamente también hay que tener cuidado con el tipo de batería que compramos, como en el caso de este auto por ejemplo, en este auto la batería va adentro de la cabina, por lo tanto es muy importante que si sea una batería sin mantenimiento o una batería sellada ya que estas baterías emiten mucho menos gases venenosos que las baterías regulares de bajo mantenimiento de celdas húmedas y obviamente pues es muy poco recomendable tener una de esas baterías en este tipo de autos donde la batería va adentro, por ejemplo, este cambio de batería me va a servir muy bien como ejemplo para este punto que estoy mencionando, este auto, las especificaciones de este auto son precisamente las que tiene esta batería, este auto ocupa una batería con una capacidad de amperios de arranque en frío de 800 y con una capacidad de reserva de 110 o más, en este caso esta batería tiene 115 de minutos en lo que es la capacidad de reserva y para el caso de este auto se necesita una batería sellada ya que es una batería que va a ir adentro de la cabina del auto y la batería que tenía pues es esta precisamente pero como se puede ver la batería si es una batería sellada en apariencia parece que es la correcta pero ya si nos fijamos más a detalle empezamos a notar que la capacidad de amperios de arranque en frío es menor, en este caso esta es de 690 y la que se necesita es de 800 y en capacidad de reserva también es menor, esta es de 90 cuando se ocupa una mínimo de 100 minutos, entonces esta batería es más chica pero hay otro detalle también, si somos más observadores estas baterías selladas traen estos dos orificios de ventilación, estas dos válvulas de ventilación que es por donde sale los gases y el exceso de presión, liberan menos gases que las baterías de bajo mantenimiento pero si liberan una pequeña cantidad de gases que liberan precisamente por aquí por estas válvulas, el caso de esta batería si las tiene, la batería que tenía también las tiene pero al ser de un tamaño más pequeño, este sistema que es el sistema de ventilación, estas mangueritas se van a encargar de sacar esos vapores hacia el exterior del auto como se puede ver ahí entonces como es más chica esta batería no queda este mecanismo aquí, este sistema no queda, queda más grande porque la batería está más chica entonces es un problema adicional y este es un ejemplo así claro de la importancia que tiene usar la batería adecuada para nuestro auto y de que no todo el tiempo la batería que tiene es la que necesita ok pues vamos a pasar al siguiente punto que también es muy importante y es el siguiente, antes de cambiar la batería o de desconectar la batería vieja para poner la batería nueva es importante que usemos el memory saver sobre todo en los autos más nuevos y digo más nuevos que entre más nuevo es más recomendable utilizar el memory saver porque primero que nada para los que no estén muy familiarizados el memory saver vendría a ser una batería pequeña que nosotros conectaríamos ya sea al cenicero o al calentador de cigarros de nuestro auto o al conector de enlace de datos del OBD2, a uno de esos dos lo podemos conectar esa batería pequeña para que nos mantenga vivas las memorias de las computadoras y módulos del auto para no perder la información o para que no se desprogramen nuestras computadoras del auto ya que si sacamos la batería y no ponemos el memory saver es probable que cuando desconectemos la batería y no tenemos el memory saver se puede desprogramar la computadora podemos perder configuraciones, podemos perder ajustes de las diferentes computadoras y módulos del auto y eso puede ocasionar que el carro o no arranque o cuando arranque el auto no se comporte de buena manera puede ser que quede temblando o que no se sienta igual, pueden pasar diferentes cosas que nos podemos evitar usando el memory saver de hecho en mi canal tengo videos de casos donde por cambiar la batería sin poner el memory saver los carros quedan o que no prenden o que quedan todos temblorosos o que de plano no se pueden manejar así es que es muy importante poner el memory saver de hecho yo aquí para cambiar esta batería ya tengo conectado el memory saver ahorita lo voy a mostrar también para los que quieran ver aquí en este caso ya conecté este, precisamente este es el memory saver, es muy parecido a un cargador de hecho este yo lo hice entonces esta batería lo único que va a hacer es dar una corriente mínima para mantener vivas las memorias de las computadoras del auto el memory saver puede ser como este, que es un conector para calentador de cigarros o para toma corriente de 12 voltios y del otro lado trae un conector para pila de 9 voltios de hecho en mi canal tengo videos donde hablo ampliamente de lo que es el memory saver y de como podemos hacer un memory saver casero pero la verdad a veces no se ocupa ni hacerlo, son bastante baratos estos también hay otros que ya son un poquito más avanzados, se puede decir que son estos que se conectan al conector del OBD2 y se conectaría de aquí al OBD2 y del otro lado tendríamos que ponerlo a un arrancador como estos o a un cargador ya lo conectamos ahí y de esta manera estaríamos suministrando corriente a las memorias de la computadora ok pues lo siguiente sería revisar todo lo que son las conexiones de la batería estos cables, las terminales, que no estén en mal estado, que no estén oxidadas, que no tengan sarro todo ese tipo de situaciones son muy importantes, siempre hay que mencionarlas también pues hay que revisar que todo esté limpio aquí donde está la batería que no haya residuos de agua abajo, todo ese tipo de cosas pero en este caso no hay tanto problema, si hay basura aquí abajo del asiento ahorita voy a aprovechar para limpiar también todo eso otra cosa también importante es por supuesto cuando vayamos a poner la batería nueva hay que poner grasa dieléctrica para evitar que se forme el sarro que todo quede lo mejor posible y lo más duradero que se pueda no tengamos problemas algo bien importante que podemos aprovechar cuando cambiamos una batería es revisar el cable que va de la batería hacia lo que es el alternador en este caso es un cable bastante largo que va a ir hasta allá, hasta el frente de un tal alternador pero es importante que lo revisemos para que quede bien tanto de aquí como en el tornillo grueso de atrás del alternador que es donde se conecta ya que si este cable de corriente está flojo ya sea de aquí o del lado del alternador no se va a cargar bien la batería, no va a estar cargando lo suficiente la batería y muchas veces eso nos puede estar dando problemas durante mucho tiempo si no ponemos atención a eso la conexión a la que me refiero sería justamente esta aquí está el alternador y justo atrás del alternador por este tornillo grueso tenemos que asegurarnos que esté bien apretado ya que es muy importante porque este cable es el que le va a llevar la carga a lo que es la batería por lo tanto si está flojo no va a haber una carga adecuada en la batería y lo podemos revisar que esté bien, que esté apretado solamente va cubierto con este cubre polvo revisamos y lo volvemos a poner y pues no está de más revisar eso, bastante importante e igualmente importante es el cable de tierra la tierra principal es muy importante también en este caso sería esta hay que seguir todo el recorrido de ese cable y ver dónde termina en el caso de esta tierra pues está perfecta como se puede ver está bien conectada, está en buen estado el cable está bastante grueso y está pues entero totalmente la ventaja de que esté aquí adentro la batería pero en los autos donde la batería está ahí enfrente a veces este cable se pierde abajo de la batería y no sabemos ni a dónde va a dar entonces si no tenemos una buena conexión si el tornillo está flojo, está oxidado o el cable está pelado también podemos tener muchos problemas con lo que es la batería y de una vez que estoy hablando de todo esto hay que tomarnos el tiempo no importa que nos tardemos 3 o 4 minutos de investigar cómo es que va amarrada la batería o cómo es que va sujeta la batería al auto sobre todo las baterías de bajo mantenimiento bueno todas las baterías debemos asegurarnos de que estén bien agarradas hay que tomarnos el tiempo para ver cómo es que funciona el mecanismo de donde se agarra por ejemplo en este caso sería este la batería tiene que tener una especie de pestaña aquí abajo que es donde se va a agarrar esto y del otro lado también el plástico que está aquí y el tornillo lo van a presionar hacia un lado y hacia abajo de esa manera la batería queda totalmente bien sujeta y no vamos a tener ningún problema de que se esté moviendo de más ya que si la batería está floja va a andar aquí bailando sobre todo cuando vaya enfrente y también eso hace mucho daño a las baterías sobre todo a las baterías tradicionales de bajo mantenimiento que son muy sensibles a lo que son las vibraciones y el movimiento y pues de una vez antes de cambiar la batería de una vez voy a terminar con los puntos hay otra cosa también que quiero mencionar también es muy importante que revisemos los voltajes de carga del alternador obviamente vamos a poner nuestra batería nueva vamos a encender el auto va a encender de buena manera pues la batería está nueva pero si hay que tomarnos el tiempo si tenemos multímetro revisar el voltaje de carga por supuesto en voltaje directo tenemos que asegurarnos de que los voltajes estén alrededor de los 14 voltios de 14, 14.5 si los voltajes de carga están por debajo de los 13 voltios entonces si hay que sospechar de que el alternador a lo mejor no está en buen estado y no nos está cargando adecuadamente la batería de igual manera si los voltajes de carga los vemos arriba de los 15 voltios también esos pueden ser causas por las cuales una batería dura muy poco si no se carga lo suficiente durante muchas ocasiones o si sufre sobrecargas constantemente las baterías rápidamente se echan a perder ya nada más finalmente pues voy a hacer el cambio de esta batería y aquí va a terminar este video 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 Y ya está. Y bien pues aquí ya quedó todo listo, ya no más voy a quitar el memory saver y voy a arrancar el auto para ver como está la batería y pues aquí va a ser todo. Para los que se quieran quedar voy a revisar los voltajes de carga. Y bien como se puede ver los valores están excelentes en este auto y pues nada más de mi parte va a ser todo, gracias por ver el video y hasta pronto.